Se ha producido el derrumbamiento de uno de los túneles Por fin han podido ser rescatados Veo desde aquí que en estos momentos están empezando a salir los supervivientes Os prometí que os sacaría de aquí Yo os dije Que había que tener esperanza ¿Sabes el camión también? Gíralo Menuda manguera este ¿Qué tal ha sido grabar en este túnel? ¿Qué tal la experiencia? Pues era la parte, entre comillas, divertida Porque parecía que estábamos ahí en Hollywood Con la grúa, los decorados Todos sucios Todos con mugre La verdad es que ahí lo pasaron muy bien Y con la dificultad también Bajas temperaturas, un montón de extras La humedad Era como el parque temático Era como la parte así divertida De la peli Me miro al espejo y digo Joder, qué asco das, macho A ver si me puedes acercar las croquetas A ver, por favor A ver, por favor, no callamos un momentito Quiero que guardemos un minuto de silencio Por nuestro amigo Norberto A quien perdimos en el túnel A la hora de crear las historias Las personalidades de los personajes ¿En qué te has basado un poco? El punto de arranque fue ese ¿Qué ocurre con esas personas Cuando termina una película de catástrofes? ¿Qué pasa al día siguiente con ellos? ¿Qué dan a cenar? Y realmente nos dimos cuenta Que normalmente en esas películas Son personajes muy tópicos El matrimonio a punto de divorciarse El héroe La chica, la heroína El adolescente rebelde Y el idiota Siempre hay un idiota Y cuando vimos con ese Y dijimos Este es el protagonista Ya arrancamos la historia Y nos centramos en él ¿Qué le pasaría a ese por la cabeza? Cuando ha sido el último mono dentro Y fuera del túnel ¿Qué siente? Y ves que a todos les va de puta madre Y los demás somos basura Que todo el que entró al túnel era maravilloso Coño, que no entró ni un desgracia Bueno, yo Y tú igual, ¿no? Se nos pasó el tiempo en un suspiro Nos quedamos así, en silencio Mirándonos a los ojos Nosotros también Tuvimos mi mujer y yo Mirándonos a los ojos Toda la tarde Al final se hizo de noche Digo, habrá que cenar Arturo, en tu caso además También eres productor ¿Cómo te surgió esta posibilidad? ¿Y por qué apostaste por ella? Surge por la inquietud De querer hacer esta película en concreto Me ofrecían papeles Algunos guiones Pero yo quería hacer una peli Con este tono Con ellos como guionistas Porque sabía que Bueno, les he interpretado ya En el Cámara Café Y me apetecía volver a A decir esas frases Y volver a interpretar Ese personaje Y entonces la única manera Que había de hacerla Era producirla O sea, que me meto en productor Me meto a producir Porque quería hacer una película Como esa Y un personaje como ese Y si me hubiera llegado Por otro sitio A lo mejor no me metía En ese jardín Pero la experiencia Ha sido muy gratificante Muy estresante también Porque estás pendiente De lo tuyo como actor Y de lo tuyo como productor Pendiente de que No se retrase más de la cuenta De que ¿Por qué han traído tanta agua? A ver, ¿tantas sed tenéis? Aquí hay demasiadas botellas Venga, vamos a ahorrar un poquito Y... Pero con ganas de repetir Ya te digo Que es una cosa bastante adictiva No tienes sulfuro Y probablemente manganeso Vamos a tener que beber Nuestra propia olina Hostia, hasta no la mía, cabrones